Bien, buenas tardes. Hoy estamos con las clases para el sexto grado de primaria. El curso es álgebra al que corresponde. Y el tema es el tema número tres. ¿Qué es exponente y bases especiales? Recuerden que en la clase anterior vimos exponente natural y base entera. Y hemos dicho que la clase de potenciación lo vamos a dividir en cinco partes. Hemos visto la primera parte, exponente natural y base entera. Hoy vamos a ver la segunda parte que es exponentes y bases especiales. ¿Cuáles serán esas bases especiales? Vamos a ver. Bien, tenemos potenciación dos. La clase de hoy, exponentes y bases naturales. El primer exponente con bases especiales que vamos a ver es el exponente cero. Ponemos por acá, exponente cero. Exponente cero. Bien, todo número diferente de cero elevado al exponente cero es igual a la unidad. Todo número diferente de cero elevado a la cero será igual a la unidad. En forma general, tendríamos esto así. A a la cero será igual a la cero, siempre y cuando a sea diferente de cero. ¿Correcto? Esto se va a dar que una base cualquiera será igual a la cero, siempre y cuando se cumpla que esta base a sea diferente de cero. No puede ser. Bien. Ejemplo. Ejemplo. Tenemos por ejemplo, 8 a la cero. Y 8 a la cero es 1, pues. Tenemos 11 a la cero. Bien. 11 a la cero, 1 también. Tenemos 54 a la cero. Eso será 1 también. Tenemos 9,873 a la cero. Será 1. O puedo tener, por ejemplo, menos 8 elevado a la cero. Eso también será la unidad. ¿Ya? Como adicional a esto podemos decir... ¿Cuántos ejemplos hemos hecho? Hemos hecho... Decía, adicionalmente a esto puedo decir algo que... Debo tener en cuenta... ¿Ya? Que cero a la cero... No existe. O es indeterminado. ¿Ya? Cero a la cero no existe. Luego tenemos el exponente 1. Luego tenemos el exponente... Exponente 1. 1. Exponente 1. ¿Sí? Ya está. Todo número elevado al exponente 1 es igual al mismo número. Repito. Todo número... Que esté elevado al exponente 1 es igual al mismo número. Eso se refleja de manera... General a a la 1 será igual a... No importa que el número sea la base. Si está elevado a la unidad... Eso será la misma base. ¿Correcto? Esto será... Siempre así. Siempre que el exponente sea en la unidad... Simplemente... Será igual a la misma base. Bien. Ejemplos. Ejemplos. Y vamos a ver varios también. Ya vamos a ver. 25... A la 1. Bueno, pues eso será 25, ¿no? 128 a la 1. Bueno, pues eso será 128, ¿verdad? Bien. Si yo tengo... 7... A la 1. Bueno, pues eso será 7. Si yo tengo... 2.390... A la 1. Eso será 2.390. Listo. El siguiente... Exponente especial sería ¿cuál? El exponente negativo. Exponente negativo. ¿Qué pasa cuando tengo exponente negativo? Cosa que no se puede permitir, ¿no? El exponente siempre debe ser positivo. Si es negativo, debe ser cambiarse a positivo. ¿Cómo se hace eso, profe? Vamos a ver. Al elevar un número diferente de 0 al exponente negativo, debemos invertir la base. Y el exponente se vuelve positivo. Inmediatamente después de invertir la base, automáticamente el exponente que era negativo es positivo. ¿Correcto? Bien. Entonces, fíjate. Si quiero verlo de forma general sería... A a la menos... A la menos... N será igual a 1 sobre A a la N. ¿Correcto? Esta sería la forma general. ¿Cómo es eso, profe? Mira, el exponente era negativo. Invertir la base. Debajo de toda base entera está la unidad. He invertido. Uno arriba, la base abajo. Y este N estaba afectando a la base A nada más. Por eso, que sigue afectando A, pero ya no es negativo, sino pasó a ser positivo. Dice, cuando se invertía la base, inmediatamente, de forma automática, el exponente pasaba a ser negativo, perdón, positivo. ¿Ya? Listo. Listo. Ya. Como si quiere. Ya está. Bien. Vamos a ver. Tenemos. Seis. Ejemplo. Ejemplos. ¿Ya? Seis a la menos uno. Seis a la menos uno. ¿Cómo hago eso? Seis a la menos uno. ¿Ya? Seis a la menos uno. Simple. Ya decíamos que tengo que invertir la base. Entonces será. Un sexto. Seis a la menos uno. Inverto nada más. Y eso me dará un sexto. Ahí ya. Vamos a ver un ejemplo. Para que quede más clave. Tenemos. Un cuarto a la menos dos. Un cuarto a la menos dos. El exponente debe ser positivo. Entonces invierto la base. Uno sobre cuatro será cuatro sobre uno. Y esto será al cuadrado ya. Ya no a la menos dos, sino al cuadrado. Y entonces será. Cuatro al cuadrado es dieciséis. Uno al cuadrado es uno. Seis entre uno. Uno al cuadrado. Simplemente será diez y cinco. Bueno, eso es la primera parte. Un segundo. Bien. Vamos a continuar ahora con el siguiente. Con la siguiente base especial. ¿Ya? Esa es la base cero. ¿Ya? Base cero. Base cero. Base cero. Base cero. Bien. El número cero. Elevado a cualquier exponente natural. Diferente de cero. Es igual a cero. ¿Correcto? Entonces. Si yo tengo por acá. Cero. ¿Correcto? A la n. Va a ser cero. Siempre y cuando. N. Sea diferente de cero. Si la base es cero. Me va a dar cualquier exponente. Me va a dar cero. Siempre y cuando. Ese exponente. No sea cero. ¿Correcto? Ejemplos. Si yo tengo cero a la seis. Eso me va a dar. Cero. Si yo tengo cero al cubo. Eso me dará cero. Si yo tengo cero a la doscientos trece. Eso me dará. Cero también. Bien. Entonces. Siempre me va a dar cero. Si la base es cero. Pero. Debemos ver. Que mi exponente. Que mi exponente. Debe ser diferente de cero. Para que esto. Cero. ¿Correcto? Bien. Por último. Tendremos. La base uno. El número uno. Elevado a cualquier exponente natural. Es igual a uno. El número uno. Elevado a cualquier exponente natural. Eso es igual a uno. La n. N pertenece a los números naturales. Ya está. Listo. Bien. Tenemos esto. Dice. Ejemplos. Tenemos por acá. Uno a la cuarenta y siete. Eso me dará uno. Uno a la treinta. Eso me dará uno. Uno a la cero. Eso me dará uno. Y tenemos ejemplos. De cuando la base es la unidad. Bien. Vamos ahora. Hasta acá hemos acabado con la parte teórica. Vamos a entrar en la parte netamente práctica. ¿Ya? Tenemos. Problemas. Uno. Voy a anotarlos y luego los resuelvo. ¿Ya? Vamos a calcular. A va a ser igual a ocho a la cero, más menos quince a la cero, menos siete a la uno, más menos nueve a la uno. ¿Correcto? Listo. Ya está. A ver. Fíjate. Tenemos uno, dos. L. Tres. Trece a la cero, más menos siete a la cero, menos dieciocho a la uno, más menos cuatro a la uno. Sencillo. Bien. Vamos a trabajarlos. ¿Correcto? Vamos a trabajarlos ahora. Tenemos. Problema número uno. Problema número uno. Vamos a darle solución. Es algo muy práctico, muy sencillo. Bien. A va a ser igual. Recordando la teoría, teníamos que todo número elevado a la cero es uno, ¿verdad? Uno. Ocho a la cero, uno. Más, todo número elevado a la cero es uno, menos quince a la cero, eso será uno. Menos siete a la uno, cuando tenemos base, cualquiera que tenga exponente a la unidad, será en la misma base la respuesta, ¿verdad? Listo. Más, menos nueve a la uno, será menos nueve. La misma base se repite, nada más. Bien. Acá tendremos uno más uno, menos siete, más por menos, menos nueve. Bien. Uno más uno, eso será dos. Signos iguales se suman, mantengo el mismo signo, siete más nueve, dieciséis. A va a ser igual, más dos, menos dieciséis, menos catorce. Ya sabemos que se restan. Y se coloca el signo del número mayor. ¿Correcto? Bien. Ya está. Trabajamos en el problema número dos. Tenemos que L va a ser igual, trece a la cero, eso será uno, más, menos siete a la cero, eso es uno, menos dieciocho, que es dieciocho a la uno, más, menos cuatro a la uno, será menos cuatro. Aquí tenemos. Dos, menos dieciocho, más por menos es menos, cuatro. L, dos, signos iguales se suman, mantengo el mismo signo, esto es veintidós. L es igual, restamos, y esto será menos veintidós, perdón, menos veinte, porque restar veintidós menos dos es veinte y el mayor es negativo, por eso es negativo veinte. Hemos terminado el problema número dos, ¿sí? Ya hemos terminado. Bien, continuando, tenemos ahora los siguientes problemas. Nos habíamos quedado en el problema número dos, vamos a continuar con el problema tres, cuatro, cinco y seis. ¿Correcto? A ver, problema tres. G va a ser igual, acá, todo número elevado a la cero es uno, más, acá, menos nueve a la uno es menos nueve, pongo paréntesis porque tengo dos signos juntos, más tres a la cuarta es tres por tres, nueve por tres, veintisiete por tres, ochenta y uno. Tres a la cuarta es ochenta y uno, más uno a la séptima es uno. Entonces, G va a ser igual a uno, más por menos es menos nueve, más ochenta y uno, más uno. Bien, todos los números enteros. Uno más ochenta y uno, ochenta y dos, más uno, ochenta y tres. Ochenta y tres menos nueve. G va a ser igual, ochenta y tres menos nueve, setenta y cuatro. Ya está, ese es el valor de G. Problema número cuatro. De la misma manera operamos, ¿no? Tenemos que G va a ser igual a noventa, más, menos veinte a la cero es uno, menos, menos doce a la uno, es menos doce. Más, menos veintinueve a la uno es menos veintinueve. Bien, por acá, noventa. Más uno, menos por menos, más doce, más por menos, menos veintinueve. Bien, es igual, solo positivos. Noventa más uno, noventa y uno. Noventa y uno, más ciento dos. Noventa y uno, más ciento dos. Perdón, noventa y uno, más doce. Eso será ciento... A ver, noventa y uno, más diez, ciento uno, más dos, ciento tres. Ciento tres menos veintinueve. ¿Cuánto es ciento tres menos veintinueve? Ciento tres menos veintinueve será... A ver aquí, tres menos veintinueve, esto es cuatro. Tiene menos dos, siete, setenta y cuatro. Ya está. Y también me resultó setenta y cuatro. Igual, por coincidencia con el ejercicio o problema anterior. Bien, problema número cinco. Tenemos que resolver paréntesis, ¿no? B va a ser igual, mucho cuidado acá. No importa lo que haya adentro. No demore mucho haciendo la operación de adentro. Y se dan cuenta, todo está elevado de a cero. No importa lo de adentro, eso va a ser punto. De frente. Más, acá sí, porque el exponente es la unidad. Menos catorce, más tres, menos once. Ya está. Menos once a la uno es menos once. Menos, acá. El menos siete a la uno, esto será menos siete. Más, todo esto no importa porque está elevado a cero. Y eso me va a dar punto. B va a ser igual a uno más por menos menos once, menos por menos más siete, más uno. B va a ser igual, uno más siete, ocho más uno, nueve. Nueve menos once. B es igual a menos dos. Porque si no es diferente, se restan. Once menos nueve es dos. Y el mayor era negativo. Respuesta negativa. Problema número seis. Igual que el anterior, tenemos que R va a ser igual a treinta y seis menos seis, es menos cien, perdón, es treinta y cuatro. Pero no importa porque está elevado a la cero. Esto va a ser uno. Más, aquí. Esto resulta siendo menos trece. No quince menos dos es trece negativo porque el mayor era negativo. Va a ser menos trece. Menos trece elevado a la uno sigue siendo menos trece. Menos. Aquí. Dos es negativo, ocho positivo. Se restan. Y la respuesta es menos cuatro. El mayor es negativo. Bien, menos cuatro a la uno, menos cuatro. Más. Todo esto no importa porque está elevado a la cero y eso me da uno. R va a ser igual a uno, más por menos es menos trece. Menos por menos es más cuatro, más uno. R va a ser igual a uno, más cuatro, cinco, más uno, seis. Menos trece. R va a ser igual a seis menos trece. Siete. Negativo, ¿verdad? Negativo siete. ¿Ya está? Listo. Negativo siete. Bien. Un segundo. Bien. Vamos a terminar con estos dos últimos problemas y ejercicios donde vamos a aplicar los conocimientos aprendidos. A ver. Tenemos número siete. Fíjate. Vamos a tener exponente negativo, ¿ya? Entonces tenemos M es igual. Sabemos que cuando hay exponente negativo, invertimos la base. Entonces, al invertir la base, esto va a ser tres. Sobre uno. Y ese negativo pasó a ser positivo. Más. Acá igualito. Esto será dos sobre uno. Y el exponente pasó a ser positivo. Más. Acá también. Siete sobre uno elevado al cuadrado. Bien. Trabajamos esto. M. Tres a la uno es tres. Uno a la uno es uno. Más. Dos al cubo es ocho. Uno al cubo es uno. Más. Siete al cuadrado, cuarenta y nueve. Uno al cuadrado es uno. Uno en el denominador no me hace nada, ¿no? Entonces, es como que tuviera acá tres más ocho más cuarenta y nueve. M va a ser igual. Tres más ocho, once. Once más cuarenta y nueve, sesenta. Ahí está. ¿Correcto? Bien. Pasemos acá. Pasemos lo mismo. Fíjate. Un cuarto a la menos tres. Lo invertimos. Cuatro sobre uno al cubo. Más. Aquí lo invertimos. Tres sobre uno. Ahora es positivo dos. Más. Acá lo invertimos. Nueve sobre uno. Y al invertir, inmediatamente cambia a positivo el exponente. Bien. P va a ser igual. Acá tenemos cuatro al cubo. Sesenta y cuatro. Abajo uno. Uno, porque uno al cubo es uno. Más. Tres al cuadrado, nueve. Uno al cuadrado sigue siendo uno. Más. Nueve a la uno. Nueve. Y uno a la uno es uno. Bien. Ahí ya sabemos denominado uno como si no existiera. ¿No? Ok. Seventa y cuatro entre uno es sesenta y cuatro. Nueve entre uno es nueve. Nueve entre uno es nueve. Entonces me va a quedar sesenta y cuatro. Más nueve. Más nueve. Va a ser igual. Sesenta y cuatro más nueve. Setenta y tres. Setenta y tres más nueve. Tiene ochenta y dos. Ok. Listo. Niños. Esta ha sido la clase del día de hoy para sexto grado en el curso de álgebra. El tema que hemos visto es de exponentes y bases especiales. ¿Sí? Conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos. Que tengan un bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!